¡Bien! ¿No es divertido? Espera un minuto ¿Qué se hace ruido? ¡Oh, querido! Cinco calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Cuatro calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Tres calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Dos calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Una calabaza en la cama brincan hoy Una calabaza en la cama brincan hoy De pronto se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó Las calabazas en la cama, por favor Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, correr, correr— Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor ¡Miedo hay que tener! Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Esos monstruitos están encerrados en el castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Qué te lo hiciste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Viste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no Esa gran momia es mi mami ¡Sí! ¡Monstruos! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca Cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! ¡Suscríbete al canal! ¡No fui! ¿Entonces quién? ¡La bruja! ¡Jejeje! 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 Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! ¡Jejeje! 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 ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más. El monstruo la calabaza vació y se fue. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh, qué miedo! ¡Los hermanos!